y hermano puede conversar con la prensa que te pasó no no un problema quien te agredió asi? no paso nada te acosan de que robaste un inversor es verdad? si y por a donde hermano? en que sector? para ahi afuera, para Villanazarez, Villaprogreso Villaprogreso? y quien te vio? el líder quien te vio ese golpe? la gente la gente? pero es verdad que tu te quieres robar un inversor? no manito y te encontran adentro de la casa? no manito pero porque te dieron? mira para allá mira para allá pero porque te dieron líder? porque me dan tu no sabes porque la gente siempre le daba pero tu te vas a llevar algo de la casa? no manito yo no yo tenia nadie ahi cual es el nombre tuyo? miguel miguel que? rodríguez rodríguez? que tu te llamabas? tu no? es primera vez? si tu te metiste en mi casa anoche oi? yo? si tu te metiste en mi casa oi? oye mira yo soy hija de dios y lo que tu te llevaste no te lo vas a disfrutar oi? y si tu le habia dicho algo a mi hija yo te mato y te mocho las dos manos oi? yo te mocho las dos manos no me conoces a mi muchacha que no puede decir con respecto a la situación? como loca? que no puede decir? el penetro a su residencia? que se llevo? yo te agarro con el grupo te mato y te mocho mi amor que se llevo el? que no puede decir con respecto a la situación de este joven? lamentablemente el caso que la gente apoye a un ladrón como esta usted? tranquilo que no puede decir? oye lo que esta pasando esta persona es mira experto en inversor y batería él y otra persona de cual se prometió decirme quien andaba con el ahora lamentablemente el caso yo quiero que la gente que apoya tanto a estos niñitos que roben de que uno le da una estocada a todos odio los policias no los civiles dijeron ya dicen que son abusadores lamentablemente el caso hay una ley que el que lo apoya se convierte a ese combi sin eso vemos que la joven alega de que el se penetro a su residencia anoche ahorita acaba de decirle ahora mismo ella que se metió en su casa anoche le vamos a recibir la creya la policia esta para eso y de ahí para allá la ley los golpes quien se lo ocasiona? la multitud la multitud de personas los policias no estamos para dar golpes ok donde lo agarran a el? en villermont central ok muchísimas gracias ah